12, 14 Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, mijo Wey, espérate, eso es dinero Prendió en fuego Yo no recibí dinero a nadie alante Carámonos en la cámara, carámonos Chequeen, chequeen la ceremonia, chequeen la ceremonia de esa puerta, miren Miren, chequeen la ceremonia de esa puerta, aquí vamos a visitar un altar Aquí hay un brujo que hace un sinnúmero de trabajo, mi gente Recuerden que esto es un contenido que le brindamos como entretenimiento No nos hacemos responsables de cualquier daño producido a una tercera persona Gráganme la ceremonia que está ahí Para entrevistar con nosotros, escríbeme a este número que está en pantalla Gráganme la ceremonia que está ahí Gráganme esa tinaja No sabemos si hay dinero en esa tinaja Pero vamos a preguntar al brujo Si hay dinero o no hay ¿Cómo está hermano mío? ¿Y usted? ¿Usted es seguro de aquí? Sí señor ¿Quedo entrevistar al brujo? Él está ocupado, pero déjame permiso a ver si usted le puede pasar Voy con usted o espero aquí Poder, entonces Bueno, en este momento, voy grabándome la ceremonia que está ahí En lo que él pide permiso ¿Dijo que sí? ¿Puedo pasar? Ok, pues ahí lléveme, lléveme Gráganme la ceremonia ahí, gráganme la ceremonia Gráganme ahí en los cuadros Ahí vemos unos cuadros de santos Creo que ese es Santa Marta Dale para acá, Camargo Bueno, aquí estamos llegando ¿Cómo está? Buena, buena, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está mío? ¿Y usted hermano? ¿Cómo está? Brujo Nabón ¿Brujo Nabón? Brujo Nabón ¿Y quién le puso ese nombre a usted? Ese nombre lo pusiste yo mismo, que tengo misterio, que trabaja con él Y ese misterio me pusiste el nombre Brujo Nabón Todo lo que estoy haciendo, exacto ¿Ah, por qué tiempo tiene usted trabajando esto de la hechicería? Yo tengo siete años trabajando Eso ¿Qué lo llevó a usted a trabajar este tipo de oficio? Yo busco mi contrato, yo mismo, para trabajarte la bujería Mira, ¿y ese vino que está ahí? ¿Qué está haciendo con ese vino? Yo trabajo ese vino Cuando estoy trabajando, tienes que trabajar con vino Para el misterio que te llama Alegre Suba Sensa Sí ¿Qué misterio es ese? ¿Qué trabajo vas a traer con ese misterio? Aquí yo hago todo tipo de trabajo Sí Aquí Por ejemplo, los baños de la suerte Los baños de la suerte, amarre, todo tipo de trabajo ¿Usted lo hace? Sí, yo lo hago ¿Y si la persona está fuera del país y quiere hacer un amarre o un baño de la suerte? También, y por eso mismo yo quiero mandarte un mensaje a toda la gente mía A la gente mía, porque hay muchos, muchísimos brujos que están engañando al nombre mía ¿Cómo así, hermano? Mucha gente ¿Por qué? ¿Es que usted es duro? Así mismo ¡Ay, Dios mío! Me está engañando a la persona mía por el nombre mío Y por eso estoy haciendo esta entrevista para que la gente mía me vio, no vaya para otra persona ¿Entonces cómo la gente puede asegurarse de que es usted? Claro que si mi gente me conozco, me llamo por cámara video para hacer los trabajos Hermano, hábleme de lo que está pasando hoy en día, los robos ¿Usted hace trabajo, por ejemplo, para que la delincuencia se disminuya un poco en República Dominicana? Aquí viene el presidente Luis Abinader, le pide que usted haga un trabajo para que disminuya la delincuencia, por ejemplo Yo no puedo decir que yo te pueda eliminar la delincuencia, porque hay que... ¡Usted es duro, usted dice que es duro! Tiene que estar aquí, mi hijo Oíste Pero si una persona se echa mano a la que no es de ellos Y el dueño de esa persona viene acá Y lo puede negociar, yo lo compro A esa persona Y esa persona nos va a robar ¿Usted le ha hecho reguardo a artistas urbanos de este país? Todo tipo de reguardo que usted quiere ¿Han venido a artistas aquí a hacer un reguardo? Sí, yo tengo dos artistas ¿Cómo se llama? Que hay uno que se llama Wilson Y uno que se llama Brian Ok, pero artistas que están pegados, ¿han venido? Yo tengo uno que está pegado ¿Usted puede decir el nombre o no puede? No, 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 no puedo decir el nombre en las redes Ok, esto que está aquí, grame aquí, que más rojo Veo, ¿qué crees que es eso? Como que tiene cacho y vay Aquí, yo tengo un misterio aquí que se llama criminal Sí Aquí, en esa botella Primero, para una persona que hace cualquier trabajo aquí Tiene que pasar aquí En esa mesa Y después de ahí, a otro lugar, nos vamos ¿Qué tan seguros son los trabajos suyos realmente? ¿Qué garantía usted le da al cliente? Mi trabajo, mijo Son 24 horas Por ejemplo, tú vienes hoy, mañana hay resultos Sí ¿24 horas no es muy rápido? No, tú vienes hoy, mañana mismo hay trabajo Mira, yo tengo gente aquí En el patio, que va a recibir ¿Qué va a recibir qué? Sí, que va a recibir dinero ¿Ahora? Ahora mismo ¿Podemos grabarlo? Hay que pedirle permiso a esa gente Vamos, mira, a ver, pidele permiso para ver si lo grabamos Vete a pedirle permiso, si usted puede atender Para si usted puede trabajar Ok, es lo que él viene Estas son las maquinillas que están aquí ¿Qué usted hace con ella? Este, para acoger el nombre de la persona Para que sabía Póngase el nombre Para entregárselo al diablo Para que dijo que ya yo vine a recibir Y para saber Que entregamos Lo entregué a esa persona ¿Y los palés? ¿Cómo usted da los palés, por ejemplo? ¿Cómo usted da los números? Los palés se salen Depende de la persona Hay palés dinero por dinero Y hay palés también De sacrificio Eso depende de la persona Si la persona quiere un palés Dinero por dinero Solamente Ella va a necesitar su jugada Y van a hacer la jugada Y ya Ok, ahí está la persona ¿Podemos grabar con usted el entrega? Sí Si la persona dijo que deja grabar Puede grabarlo Dijo que sí, ella hermano Sí, sí, yo digo que sí Ok, ella dijo que sí Me dice su ayudante ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? ¿Cómo usted está, mija? Bien ¿Cómo está todo, mija? Bien ¿Usted viene a recibir, mija? Un dinero de un palés Gracias, mija y colla ¿Usted está aquí? ¿Está acá, Ariel? Sí Ok Pero, mija, hay que sentar un ratico Para coger el nombre Para confirmarte Que tú vienes a recibir Ok ¿Y cuánto te pille para tu trajita Para su trabajo Del dinero por dinero Un palé, dinero por dinero Solamente? 21 mil pesos Gracias, mija y colla ¿Y usted anda con ese acá? Sí Dale un permiso Para que se sienta Siéntate, mija Así que yo trabajo, mija Si yo te dije Venga mañana, mañana Si yo te dije Voy, voy Si yo te dije Que usted va a recibir hoy Usted va a recibir hoy Siéntate, mija Gracias, mija ¿Y ha hecho ese trabajo ayer, entonces? Sí Toma Ponga el nombre tuyo Y tú vas a poner Papá, recifo Yo vine a recibir Oíste, mija ¿Qué cantidad de dinero Ella vino a recibir? Ella saca 7 millones 750 Pero eso es demasiado dinero ¿Pero fue la loto que se sacó? Un palé Es un chelito, mija O sea, que usted ha conseguido más dinero de ahí Hay gente que juega palata de 30 mil, de 20 mil, mija ¿Cuál es la cantidad más alta que usted le ha conseguido a un cliente? 27 millones, 21 millones Pero ese dinero de la persona que viene a hacer contrato, que viene a hacer sacrificio Ahora en diciembre usted ha hecho mucho trabajo de dinero, me imagino Gracias, mi dedicador, ya mi hijo Pone la cantidad de dinero que tú trajiste para recibirte Ahora en diciembre, usted le ha conseguido dinero a mucha gente Mucha gente Me manda dinero, gente allá afuera ¿Y usted, por ejemplo, cobra material adelante, no cobra materiales? ¿Cómo es eso? No, depende del trabajo que la persona quiere hacer Yo no cobro adelante para hacer cualquier trabajo Un ejemplo, una persona quiere hacer un trabajo Si usted quiere hacer el trabajo directamente con el diablo Mire, aquí yo trabajo Hay muchísima gente Que ha cogido mucha lucha Para los brujos que no han resolvido Y viene acá y lo resolve A la persona Pero cualquier persona que tiene su trabajo En el aire Que se ha gastado dinero Y no puede recibir Si tú vienes acá con 21 mil pesos Usted va a llevar su dinero Entonces, hermano, ¿podemos...? ¿Qué sigue ahora? Pregunta a esa persona que está aquí, a esa chica ¿Cuánto dinero que se ha gastado y no ha resolvido? Y ayer estaba aquí y viene a recibir hoy ¿Cuánto dinero te había gastado con otro brujo y no te habían resolvido? Ya yo he gastado como 3 millones y no me han resuelto nada Aquí con 21 mil pesos me resolvieron y estoy viendo los resultados Él dice que en 24 horas ¿Realmente fue 24 horas? 24 horas me dio Para recibir mi dinero Ayer yo estaba aquí Wow, hermano, increíble Gracias, mi hija Ponte el dinero que tú trajiste Vamos para el diablo Para el papá recibe Para que entregale su dinero Cuéntaselo, mi hija Dos mil Cuatro mil Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintiún mil pesos exactamente Mire, mi hijo Ese dinero no es mío Porque yo no cubro alante Ella va a hacer esa entrega al papá Lucifer Para que se entrega su dinero a ella Y de ese dinero Ella tiene que pagar un 7% aquí Nos vamos a vender el papá Para que entrega Coge su dinero, mi hija Envuélveselo ahí Vamos a ver qué es lo que es Vamos a grabar eso, mi gente De los delante Wey, wey, qué fue Gracias, mi deicoria Dele ahí, dele Dele a la lontega Usted Gracias, mi deicoria Párate ahí, mi hija Mija, párate ahí Párate ahí, mi hija Vuelvele Envuélveselo el dinero Tú vas a decir, mi hija Papá Lucifer Papá Lucifer Usted me dice que vuelve hoy Usted me dice que vuelva hoy Yo vine a recibir alante de usted Vine a recibir alante de usted Yo le traje lo que tú me pidiste Yo te traje lo que usted me pidió Para entregarme mi dinero Para entregarme mi dinero Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Te juro siete veces alante de ti Para servirte Con la gracia, mi deicoria Gracias, mi deicoria Repita el nombre tuyo Saoni, bautita Saoni, bautita, mi Gracias, mi deicoria Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Echa pa' atrás Echa pa' atrás, mijo Cuidado ahí Echa pa' atrás, mija ¿Qué es eso? ¿Y ese fuego, hermano? Ese es el diablo El diablo para hablar contigo Primer solamente Tiene que sacar la luenga Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Ya, ya, mija Dígale que ya Gracias, mi deicoria Ya, papá Gracias, gracias Me voy de aquí Me voy de aquí entonces No, no, no Mija Mija Tíláselo ahí ¿Ahí? ¿Se va a quemar? Diga, papá Mira lo que tú me pidías Papá, mira lo que tú me pidió Gracias, mi deicoria Ahí se va a quemar el dinero Gracias, mi deicoria No es para recibir Gracias, mi deicoria Gracias, mi deicoria Gracias ¿A qué, hermano? Así mismo, mijo Aquí no recibí dinero A nadie Gracias, mi deicoria Aquí si te pidió Un dinero Para resolver Un trabajo No es a mí ¿Me dolieron a mí eso? ¿Cuál? Gracias, mi deicoria Es al diablo Que te va a entregar Gracias, mi deicoria ¿Y ahora qué sigue? Y la llave te entregó Vamos a ver Si al diablo Se hace su trabajo Gracias, mi deicoria No es padre Dos maletas Abre su maleta, mija Como usted que lo cerra Abre su maleta Que usted tiene mucho lucha Gastando dinero Por ese padre Ábrelo al paso, mija Güey, espérate Eso es dinero Es real Es real el dinero Que lo agarre ella Es real ese dinero Porque no quiero Que me pongan dinero falso Es real ese dinero Este es real, mija Gracias, mi deicoria Légamelo bien, camarógrafo En la cámara Enseñalo a la cámara En la cámara Es real el dinero, eh Dime tú, cliente Es real Es real, es dinero ¿Cuánto hay ahí? Hay 7.750.000 Gracias, mi deicoria Papá No, papá No, gracias, mi deicoria No, papá Gracias, mi deicoria ¿Qué no? ¿Para qué, mami? Eso fue porque yo estaba diciendo Que sea falso el dinero Que me va a quemar Por ese Por esa palabra que usted di ahí Porque aquí no puede decir Mala palabra aquí Entonces ella se va a llevar eso ya Ella lo va a llevar su dinero Ponte esa ahí, mija Cérralo Y tú vas a decir El papá lo es Cifé Que ya Tú vas a llevar su dinero Cérráselo Papá lo es Cifé Me llevé mi dinero Espérate, mija Espérate Cérralo Ponte acá, mija Gracias, mi deicoria No es padre No es Cifé, papá Saoni Bautista Va a llevar su dinero Y darles gracias Gracias, muchas gracias Papá lo es Cifé Gracias, gracias Papá lo es Cifé Me llevé mi dinero Gracias, mija Usted va a llevar su dinero Cuando usted llega a su casa Usted va a comprar un calculador Para sacar el porciento Del para que trae acá Oíste Usted tiene quien que llévate Sí Pasa acá, mijo Entrégasele su dinero Y aquí hay otro dinero De otra persona Que me la recibe otra vez ¿Cuándo viene esa persona? Está aquí afuera Esa persona está aquí ayer Pero dice que voy Y tiene que venir a recibir Bueno Pero él va a venir ahora Busque ese dinero también Sí Diga muchas gracias, mija Muchas gracias Muchas gracias, ok Mi porciento Gracias a mi deicoria ¿Cuánto hay ahí en esa maleta? Aquí hay cinco millones Y media En esa maleta ¿Esa es la persona? Esa es la persona ¿Cómo está usted? Pues usted Pase por favor Ok ¿Cómo está, mijo? Bien, bien, bien Gracias Aquí Pase para acá No tengas miedo Esa señor Ese señor Viene de allá afuera Que se ha gastado muchísimo dinero Y nunca recibió Los brujos quitando, quitando Y él viene de Nueva York ¿Es cierto eso? Yo tengo trabajo aquí Tengo trabajo aquí Aquí gastamos Dos millones Setecientos mil pesos ¿Cuánto? Dos millones Setecientos mil pesos Entonces Estaremos aquí hoy Ayer yo estoy aquí Yo vine aquí hoy Para recibir mi dinero Ajá ¿Pero hermano? ¿Pero ver entonces Para que el tiempo nos dé? El brujo me quise lo Miren, señor Mil Eh 20 mil ¿Cómo nada más costa para él? 21 mil pesos También 21 mil pesos Ajá Tráelo Para recibir mi dinero hoy Gracias 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 Mi hijo Aquí cualquier persona Que tiene su trabajo Solamente usted va a necesitar 21 mil pesos Para entregarle su trabajo ¿Cuál es el nombre del señor aquí? ¿Y la cantidad que él trae? ¿Cuál es el nombre? ¿Tu nombre? ¿El mil? ¿Y la cantidad que él trae? ¿Cuánto es el dinero ahí? ¿Entra que se va a ver? 21 mil Cuéntase su dinero mismo Si el dinero no es mismo ¿Cuánto es el dinero ahí? 21 mil Póngatelo ahí Envuélveselo, mi hijo Señor, no es mi hijo Ponte acá, mi hijo De frente ¿Tú vas a decir papá no es su fe? Papá no es su fe Yo tengo compromiso contigo Tengo compromiso contigo De un sacrificio Sacrificio Yo vine a traerte Yo vine a traerte Lo que usted me pidió Lo que usted me pidió Para que me entrega Para que me entrega Mi dinero Mi dinero Guau, me dolió ese dinero Prendió en fuego Yo trabaja, mi hijo Yo no recibí dinero A nadie alante Gracias, mi hijo 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 Mijo Ponte acá Hable la maleta, mi hijo Hablelo Por Lucifer nadie no se juzga Oye, mi hijo Ah, pero hay más dinero, Dios mío Gracias, mi daicorio ¿Cuánto hay ahí? Ahí hay cinco millones y medio La caramba, la cámara La caramba Pose su dinero bien, mi hijo Ok, ok, ok Guau, Dios mío Ese dinero Un brujo Que estaba entregando A ese señor Y se le quitaba Muchísima dinero Y no puede entregar Él también vino ayer Sí, él vino ayer Ah, ¿por qué? Porque entonces Entregale su dinero, hermano Para cerrar Guau Cérrase Hermano Realmente como usted Puede lograr Hacer un trabajo Una persona Que otro brujo Lo engañó Así mismo Como esta persona Cualquier persona Que tiene su trabajo Van de cualquier brujo Y no puede entregárselo Y viene acá Yo le entrego su dinero ¿Por qué? Cuéntame su nombre El brujo Namó Un mensaje a toda la gente Que va a ver el video Para De parte del brujo Namó Yo te voy a decir A toda la persona mía A toda la gente mía Ahí usted le va a ver Mi número Y usted va a ver Mi cala Personalmente Para que no te deje Engañarse Más Gráame el señor Cuando le lleve su dinero Gráame el señor Coge su maleta, mijo Ok Acción, acción Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno Esto fue todo ¿Cuándo él tiene que traer Su porción? 7% Usted Cuando llega en su casa Con su calma Con toda la calma Y usted va a comprar Un calculador Y calcular Un por ciento Para traerlo acá Antes de usar su dinero Oíste ¿Cuál es su nombre De nuevo? El brujo Namó El brujo Namó Hablamos ahorita El brujo Namó Fogón Uruguay Ok, ok Chau Chau Teigos